Lo primero que habría que decir es que no estamos experimentando una burbuja en precios de los activos inmobiliarios. FEDES Arroyo, por encargo de la subancaria, realizó un estudio que fue presentado el viernes de la semana pasada y en el cual todos los indicadores, algunos mostraban algunos signos de preocupación, pero la mayor parte de los mismos no. Uno, fundamentalmente, uno que es muy importante, que tiene que ver con la relación de ingresos de los hogares y precios de las viviendas, relación que ha sido relativamente estable en los últimos años. Por otra parte, algo que tenemos que considerar es que todo lo que estamos haciendo en el Gobierno Nacional para promover la vivienda seguramente va a tener impactos positivos en los precios de las viviendas. Es decir, vamos a tener unos precios que no van a subir, unos precios moderados y fundamentalmente porque el principal factor que está afectando los precios de la vivienda, que es el precio de la tierra, lo estamos atacando por donde es. Sacamos una ley que es la 1469 de 2011, con la cual estamos permitiendo la habilitación masiva de tierras, la incorporación masiva de tierras a los respectivos POTs de los municipios y con eso el precio de la tierra va a disminuir y por tanto esta disminución en el precio de la tierra se va a ver reflejada también en la disminución del precio de las viviendas.